¿Qué? ¿Todos son diseños originales tuyos? Tienen influencia de otros diseñadores, pero son míos. Tienes talento. Lo que no tengo es plata para hacer las muestras de los vestidos y registrarlos en Indecom. Si hiciera eso, podría pedir un financiamiento grande y lanzar así mi propia línea. Bueno, además de tener que conseguir donde vendan telas, un taller en Gamarra. No veo la hora de salir del colegio. Lo tienes, Clara. Bueno, es que es lo que me gusta. El diseño, la moda. También quiero abrir una línea súper juvenil, con los precios súper bajos y algodón 100% peruano. Con todos los modelos que combinen con todo. Oye, retiro lo dicho. No eres una chibola inmadura. ¡Azu! ¿Tú, CJ, admitiendo un error? Oye, yo no estoy admitiendo nada. Tengo que tomar una foto de esto. Llega la historia. Ya, no me mires así. ¿Qué? ¿Ves? Ya se hizo con tus chiboladas. ¿Qué estás riendo? ¿Quién diría que tú, el gran CJ, el capo de internet, se reiría y sentiría vergüenza? Igual que todo el mundo. Yo no estoy sintiendo vergüenza. Chibola. Te estás riendo de verdad. ¿Qué tiene? Yo siempre me río. No, esta vez te ha sido de verdad. Pero no te preocupes que yo no le voy a decir a nadie. Y yo también admito que me equivoqué. No eres una máquina sin sentimientos. Eso nunca me lo dijiste. De repente lo dije en mi cabeza. Tú siempre te quieres pintar como el tipo frío, sin alma. Mi papá decía que sucian las personas para protegerse. Como un escudo. Personas que sienten miedo o se sienten solas. ¿Y por qué no estudias psicología, Chibola? ¿Ah? Tienes buen floro para analizar a la gente. Paso. Me acaban de avisar que voy a ser el programador de redes de terreno en provincia. ¿Te vas? Estaré yendo y viniendo. Fácil, le digo a mi enamorada. Bueno. Que tengan una linda vida juntos. Son tus besos que me llevan hasta el cielo. Es tu piel la que acaricia mis deseos. Llenaste mi alma. Me hizo sonreír. Cambiaste mi sueño. Sonreír de verdad. Lo nuestro será un amor eterno. Me pierdo en tu sonrisa y en tus ojos. Yo hace tiempo que no veo trabajos grupales. Sí, yo odio hacer esos trabajos. Pero bueno, hoy acabo. ¿Y qué? ¿Se van a demorar mucho? Porque me han invitado a la embajada de la India para ver una película. ¿Cómo se llama? Salam Bombay. ¿Salam Bombay? Sí. Trata de... Trata de la vida de los niñitos de la India en la calle. Sí. Siempre que la veo lloro. ¿En serio? Bueno, no sé. Las entradas están ahí. Si quieres, vamos. Ay, me encantaría ir. Pero tengo que terminar este trabajo. Y además mi mamá me controla como carcelera. Bueno, pero si tú eres recontra creativa. ¿Por qué no inventas algo y le pides ayuda a tus amigas? Sí. Y total, yo ya avancé mi parte del trabajo. ¿Y qué? Ya saben el resto. Y María Carla, ¿no le molesta que vayas conmigo? María Carla sabe que somos patazas. No tiene que preocuparse. Ya confía en mí. ¿Qué dices? ¿Vamos? Aparte no sabemos cuándo nos vamos a volver a dar. Son tus besos que me llevan hasta el cielo. Es tu piel la que acaricia... ¿Qué fue, muñecas? ¿Por qué no pedimos algo de comer? ¿Ah? 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 De verdad, no. Estoy matado. He tenido mucho trabajo. ¿Qué tienes? ¿60 años? No, tengo hambre. ¿Qué te parece si pedimos algo? Hay comida árabe, turca, de la India. ¿Puedes pedir eso después? ¿Después de qué? He tenido un día horrible y necesito un hombre. ¿Y qué cosa soy yo? ¿Tu esclavo? No te pongas nena, que no he venido para eso. ¿Qué? Pero eso no es todo un juego. Nunca nadie me había despreciado. Bueno, siempre hay una primera vez para sufrirla. Y me encanta haber sido el primero. ¿Qué te pasa? ¿Ya no te gustan las mujeres? Te estás riendo de verdad. ¿Qué tiene? Yo siempre me río. No, esta vez te ha sido de verdad. Pero no te preocupes, que yo no le voy a decir a nadie. ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo?